No sé ni cómo contarlo, estoy en blanco otra vez, los malos vienen ganando, algo tendría que hacer. Voy a tocar el silbato, torcer la vía de entrar, atacaría ese banco como si fuera John Wayne. Y apareces tú, repartiéndome, abriendo fuego, abriendo fuego. Voy a tener que contarlo, clavarlo en cada pared, los buenos van empatando, pero no saben qué hacer. Las ratas vienen nadando y yo me quedo de pie, no sé si sirve de algo, pero daría otra vez. Y apareces tú, repartiéndome, abriendo fuego, abriendo fuego. Abriendo fuego, abriendo fuego. Abriendo fuego, abriendo fuego. Abriendo fuego. No sé ni cómo contarlo, empezaría otra vez Gracias por ver el video